Buenas, ¿qué vamos a ver en el tutorial de hoy? Pues como estáis viendo, un contador que tiene que bajar hasta cero y cuando llegue a cero nos pondrá finalizado porque quedará decir que podemos desbloquear nuestra recompensa. El típico cofre de 24 horas que al darle y al abrirlo, pues se vuelve a hacer el contador hacia atrás. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, quédate para saber cómo. Bien, para empezar, bueno, tengo un canvas con el texto en el que vamos a mostrar el timer y un botón, ¿de acuerdo? Para esto vamos a necesitar dos scripts, estas dos scripts, o simplemente una, la otra es la del canvas simplemente. Vale, la script que tenemos es esta de aquí, ¿de acuerdo? La he ido comentando por si queréis ir haciendo pausa y copiando y saber qué hace cada línea, pero yo os la voy a explicar ahora cómo es. Ya estáis viendo que es una script bastante sencillita y fácil de entender. Bien, lo primero que tenemos que hacer es declarar las variables que vamos a necesitar, en este caso es un text para mostrarlo por pantalla. Luego, como public, tanto la hora como los minutos que vamos a necesitar esperar para abrir el cofre o el contador, cuánto queremos que cuente, por así decirlo. Luego un float que van a ser los milisegundos a esperar, ¿vale? O sea, vamos a pasar esta hora y estos minutos a milisegundos. Un bool que va a ser isfin para controlar cuándo ha finalizado o cuándo tenemos que seguir el bucle. La retención name, que esto es para hacer el save, que lo vamos a hacer muy sencillito desde un player prep, ya que cuando cerramos la aplicación y la volvemos a abrir, queremos saber el tiempo que ha pasado mientras no estaba la aplicación abierta. El inicio timer, que va a ser el tiempo actual que haya actualmente en el dispositivo o en el móvil. Y los segundos restantes que faltan para que finalice el contador. Bien, lo primero de todo es el awake. En el awake vamos a hacer esta validación en la que, bueno, pues nosotros como no existe, todavía no hemos creado ninguna retención name, la primera vez vamos a ir al else. Entonces, ¿en el else qué es? Pues vamos a ir a iniciar timer, que es esta función de aquí. Esta función de aquí, ¿qué hace? Lo primero es convertir time to ms. ¿Qué es esto? Pues esto es simplemente la hora que le hemos dicho y los minutos lo vamos a pasar a milisegundos, ¿vale? Que para pasarlo a milisegundos es simplemente la hora por 60 y los minutos por 60 mil. Una vez ya lo tenemos a milisegundos, lo que vamos a hacer es coger el tiempo actual del dispositivo en el que estamos, que es con el datetime no.tix, ¿vale? Para pasarlo a tix, que esto es el inicio timer. Para hacer esto del datetime necesitamos usar el system, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos un long? Un long es un signal long. ¿Qué quiere decir? Que como esto no pueden ser números negativos, vamos a hacer que sean solo positivos. Entonces el rango va a ser mucho mayor y vamos a tener mucha más precisión, simplemente. Vale, esto lo vamos a guardar en un player pref con el retención name que le hemos dado, pues simplemente estos tics. Y ya pues inicializamos el isfin a false. En caso de que esto ya exista, pues simplemente vamos a entrar aquí, vamos a sacar como long, bueno, vamos a pasar como long pues lo que tenemos guardado en el retención name y luego, bueno, pues vamos a hacer simplemente ver si es inferior a cero o no. Esto ya lo veréis porque es long y no es un long. Si es inferior a cero, quiere decir que ya ha finalizado, que ya lo tenemos habilitado nuestro cofre y le vamos a tener que abrir para volver a reiniciar el tiempo. En caso de que sea false, pues simplemente a nuestro inicio time le vamos a decir que sea el valor este, ¿vale? El que tenemos guardado como un long, ¿vale? Y bueno, pues lo mismo. Y volvemos a sacar nuestras horas igual. Bien, ¿dónde tenemos que ir ahora? Pues al update. El isfin, si no ha finalizado, es cuando vamos a hacer todo el control. Si no, pues vamos a esperar a que se vuelva a reiniciar el tiempo. Bien, ¿qué hacemos aquí dentro? Pues primero de todo saber el total de segundos que faltan, ¿no? Que es lo que le vamos a pasar a segundos restantes. ¿Esta qué función es? Pues es esta función de aquí. ¿Y qué hacemos en esta función? Pues simplemente al tiempo actual del dispositivo le restamos el que tenemos guardado. La primera vez al hacer aquí el inicio time va a ser el mismo tiempo, ¿de acuerdo? Pero el que tenemos guardado pues va a ser el que tenemos aquí en el player prep. Bien, esta diferencia la vamos a pasar a milisegundos, ya que aquí lo tenemos en ticks. Y simplemente vamos a hacer la transformación para pasar estos milisegundos a segundos, ¿vale? Para tener un control mayor, bueno, un control para que se entienda mejor, por así decirlo. Luego veréis por qué también. Vale, ya lo tenemos. Entonces ahora llamamos a esta función timefinalizado que es para saber pues si el tiempo ya ha expirado o si todavía sigue contando. ¿Qué es dar esta función de aquí? Simplemente le decimos si estos segundos son inferiores a cero. Si es inferior a cero es que ya ha llegado, pues finaliza. La retención la ponemos a menos uno, ¿vale? Porque si es menos uno pues quiere decir que ya está el cofre habilitado, por así decirlo, y ya devuelve true. Si no, pues va a devolver false. Aquí si devuelve true es que ya está, pues texto finalizado y return, ¿vale? Ya no sigas. Si no, pues va a seguir. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a crear un string de aux timer, por así decirle, por llamarle algún nombre. ¿Y qué le vamos a poner a este string? Pues los segundos restantes que los vamos a pasar dividiéndolo en 3600 a horas y le vamos a poner una hacha al final. Luego a estos segundos pues le restamos los de las horas. Hacemos lo mismo dividiendo entre 60 para sacarle los minutos y para sacar los segundos pues simplemente quitándole los minutos, que o sea es el residuo de la división, ¿vale? Por eso es el modo, para sacar el residuo. Y sacamos los segundos. Y esto es lo que le ponemos a nuestro texto y ya estaría. Ya estamos viendo aquí en el canvas como tenemos la retención timer que le hemos puesto el texto a imprimir. Y luego en horas pues no le hemos puesto ninguna hora y de minutos le hemos puesto un minuto. Y del nombre pues en este caso save, ¿de acuerdo? Luego tenemos el canvas controller que es simplemente un botón en el de que reiniciar que llamaremos a esto iniciar timer sin más. Vale, esto si le damos al play ya estamos viendo que es finalizado porque ya ha acabado el tiempo, ¿vale? Está el cofre abierto pues le damos al cofre, lo abrimos, pum, y ya se vuelve a reiniciar el tiempo, ¿veis? Si cerramos la aplicación ya estáis viendo que la cerramos en 34 y ahora la volvemos a abrir que ha pasado unos segundos, pues veis ya es 26, 25, ya pasa el tiempo, ¿de acuerdo? Pues de esta manera tan sencilla tenemos un controlador del timer pues para los cofres o lo que queráis poner con tiempo sin necesidad de internet, solo controlándolo con la fecha del dispositivo, ¿de acuerdo? Aunque esto tiene un pequeño problema. El problema es el siguiente, por ejemplo, tenemos aquí 247 y si en nuestro dispositivo móvil, por ejemplo, o desde aquí el ordenador, le cambiamos la fecha, o sea quitamos el internet y le cambiamos la fecha y le ponemos otra fecha o otra hora, pues ya estamos viendo que del 232 este, si le ponemos aquí ya 19 horas, ya va a dar finalizado y esto es una manera en la que muchas aplicaciones de la Play Store nos podemos saltar los cofres y las recompensas simplemente cambiando la hora de nuestro dispositivo y ya las vamos a saltear, ¿vale? Porque es un pequeño hack, ya que no utilizamos internet para acceder a la hora, ¿vale? Esto tiene una fácil solución que lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Voy a hacer otro tutorial de mejora de este controlador del timer, pero accediendo a internet para sacar la hora y evitando este hack, ¿de acuerdo? Esto es un servicio, ya os lo digo ahora, que vale dinero. Hay gente que paga 50 euros al mes por tener este servicio de tener la hora sacada de internet y evitar este hack, pero ya veréis en el próximo tutorial, que os lo voy a dejar arriba a la derecha, ahora os va a salir o cuando lo tenga disponible, que con muy simple y muy rápido de hacer, lo podemos hacer nosotros mismos y evitar ese servicio de 50 euros al mes o que muchos pagan por ello, ¿de acuerdo? Así que quédate suscrito al canal, dale like y nos vemos en el próximo tutorial.